si quieres aprender a utilizar las funciones en python continúa viendo este vídeo lo primero que necesitamos entender para manejar las funciones es que siempre inician con un dev después va el nombre de la función por ejemplo le pondré mi un guión bajo función es muy importante que al colocar estas divisiones se tenga que hacer con guión bajo ya que es lo que normalmente se ocupa también se puede colocar la división con mayúsculas por ejemplo mi función pero en mi caso prefiero esta la de guión bajo después van los paréntesis aquí se encuentran los valores o las variables que se utilizan y son un requisito para que escriba mi función entonces al terminar todo esto como en cada operación más o menos importante python se ponen los puntitos después por ejemplo haré que sea una suma de dos números entonces será el número 1 lo pondré num1, num2 y lo voy a ejecutar aquí puedo ponerle un retorno que sea la suma de menos uno más mi número 2 y solamente lo imprimo abajo ya que como utilice un retorno si ejecuto esa función no se va a imprimir ningún valor entonces aquí la llamo mi función y para invocar la solamente es necesario colocar el nombre de la función paréntesis y los valores que están aquí adentro por ejemplo si nada más pongo el mouse sobre este paréntesis ahí me aparece arriba function mi función requiere número 1 número 2 que en este caso no lo tienen y como no tienen nada me va a salir nada ya que no estoy invocando nada en sí entonces le pondré 23,89 le voy a dar a ejecutar y aquí me aparece el valor también puedo poner más opciones dentro de la función por ejemplo puedo poner una serie de ifs por ejemplo if puedo aquí usar un resultado por ejemplo un resultado que es mi variable nueva es igual a la suma de número 1 más número 2 después coloco en vez de retorno un print ya que si pongo retorno no me va a salir o me va a aparecer error entonces resultado y aquí le ponemos si el resultado es mayor a por ejemplo 100 me va a imprimir el número es mayor que 100 después puedo poner una if o un else por ejemplo le voy a poner un else ya que los else no ocupan esta serie de condición ya que siempre va abajo de un if entonces si no se cumple el if va siempre el else aquí me sale error porque directamente ya estoy usando un print entonces no lo necesito lo quito y ya de esta manera puedo invocar mi función nada más falta que termine el código aquí le pondré que imprima que el número es menor que 100 entonces el número es menor que 100 lo ejecuto de nuevo y aquí me aparece 112 y dice abajo el número es mayor que 100 también aquí puedo colocar más variables si es que las voy a utilizar y puedo meter funciones dentro de una clase por ejemplo voy a llamar una clase por ejemplo ejemplo le pongo los puntitos también es con los paréntesis y acá le pongo el método inif y usualmente así se crean las clases pero dentro de una clase puedo meter variables por ejemplo si aquí estoy creando una clase por ejemplo persona que requiere el nombre en la edad y tal vez el país abajo puedo crear una función que me imprima los valores de esa de esa clase por el momento no lo veremos ya que las clases serán para otro vídeo y para seguir explicando las funciones también lo puedo usar para recortar un método por ejemplo si quiero mandar un generador de saludos voy a crear una función que se llame generador de saludos voy a poner dos guiones de saludos como siempre los paréntesis puntitos y aquí le pondré por ejemplo el nombre ya que voy a saludar a distintas personas y voy a empezar a hacerlo le pondré abajo que sea un print le pondré un f string y le diré hola le pongo los colchetes y que va a imprimir mi nombre entonces dentro de los colchetes le pongo mi nombre y ya para ejecutar esto y llamar a la función es con generador de saludos abro los paréntesis y aquí voy a poner diferentes nombres por ejemplo Juan lo puedo invocar de nuevo de manera muy fácil Pedro le voy a poner le voy a poner Luis y un último un último nombre que podría ser Carol entonces lo imprimo y aquí ya me aparece hola Juan, hola Pedro, hola Luis y hola Carol para solucionar esto puedo colocar un espacio lo ejecuto de nuevo y ya se soluciona también dentro de la variable puedo usar una entrada ya que si quiero puedo ingresar una variable externa por ejemplo voy a poner nombre y un bajo persona y aquí voy a usar mi variable nombre y un bajo persona es igual y aquí ya le pondré el input como voy a trabajar con strings no es necesario que use un int y nada más le pongo ingresa tu nombre entonces voy a borrar todo lo que está acá y lo ejecuto me dice ingresa tu nombre por ejemplo tabo le voy a dar enter y me dice hola tabo también para que sea más estético le puedo poner dos puntos y un espacio ya que siempre se conservan los espacios dentro del string lo ejecuto de nuevo y aquí ya está el espacio le pongo otro nombre por ejemplo Hugo le voy a dar enter y aquí me aparece hola Hugo entonces de esta forma podemos utilizar las variables en python de una manera muy sencilla nos vemos en el siguiente video en el siguiente video